A mí me han dicho que tú cantas también, ¿cómo cantas el baile caballero del cómics? Uno, dos, ponle la música bajito, maestro, pócalo, porque me han hecho un pedido especial que cantes tú esta canción. A ver, suéltela, maestro. A ver, ¿cómo vas? Vamos a acompañarte con las palpas, a los grandes de la... ¡Pan, gangnam style! 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 Bailemos Un buen aplauso para él, básico la música